¿Qué tal mi gente? Bueno, si ha llamado algo la atención con respecto a Kate Middleton, ha sido como desde el día 25 de diciembre, que fue la última vez que la vimos realmente delante de gente, en un acto oficial, saludando, bueno, iban a la iglesia, no sé si era un acto oficial como tal, pero bueno, fueron a la iglesia y hay un medio digital de Mirror que habla específicamente de qué sucedió ese día, por qué se acercó a la gente y bueno, todo lo extraño que ha habido. Después, no, porque casualmente varias semanas después aparece un comunicado diciendo que se opera, desaparece durante dos meses, luego se le ve en distintas fotografías a la cual cada una de ellas más falsa, más editada, más cambiada, más modificada y ya luego incluso se está diciendo que ese comunicado último que dio ella al 97% sería inteligencia artificial, fijaros hasta qué punto seguimos sin verla, si en tal caso esto es así, que parece que todo indica de que sí, de que también es inteligencia artificial, hasta qué punto llevamos sin verla desde el día 25 de diciembre, de forma física, que alguien la haya podido ver, ¿no? Más allá de su marido y sus hijos, entendemos que sí la habrán visto, o sea, es todo bastante extraño, bastante turbulento, así que si os parece mi gente, comenzamos. Bueno, últimamente como sabéis estamos reaccionando a muchas incluso tertulias de otros países y todos coinciden en lo mismo, que era un poco la esperanza de la supervivencia de la casa real británica y es que precisamente está peor, la que mejor cae, la que a más quieren y a la que quieren ver ahí, ¿no? Siendo reina algún día. Por ahora se tiene que conformar con ese princesa de Gales y desde la distancia, eso sí, porque ahora mismo ni está ni se le espera, está en un proceso de tratamiento, de curación de ese cáncer, que le deseamos lo mejor, por supuesto, de Enrique García y vamos a ver exactamente qué dice este medio digital británico de Mirror dentro de la última aparición pública de Kate Middleton antes del impactante diagnóstico de cáncer. Kate, princesa de Gales, salió a saludar a sus simpatizantes afuera de la iglesia en Sandringham el día de Navidad, es decir, ya estamos hablando de cuatro meses antes de someterse a una cirugía abdominal, al mes siguiente se descubrió cáncer. Bueno, a pesar del frío sombrío, la princesa de Gales era todo sonrisa cuando fue vista por última vez en un compromiso real oficial y fijaros cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Desde aquel día que, bueno, estaba como un día más, ¿no? Nadie sabía que dos semanas después nos íbamos a enterar que la estaban operando y que no íbamos a ver imágenes de ella, pues bueno, acerca de, bueno, abril que estamos ya, ¿no? En abril que estamos ya y todavía no hemos visto algo sólido, algo consistente. Todo parece ser que todos los sitios que acá ha salido ella, o sea, en vídeo, en imágenes, todo parece muy falso, ¿no? Con un abrigo azul eléctrico, hasta los tobillos y un sombrero a juego, Kate saludó a los simpatizantes afuera de la iglesia de Sandringham el día de Navidad, apretando la mano de la ex de su hija, la princesa Charlotte sonrió a la cámara en el tradicional paseo navideño de la realeza. Junto con el príncipe de Gales y sus hijos, sus otros hijos, el príncipe George y la princesa Louise, parecían que el epítome de una familia feliz. Sin embargo, sin que la mayoría de la gente lo supiera, y esto es lo extraño, ese fresco día de Navidad sería la última vez que veríamos a la futura reina en casi tres meses. Bueno, más de tres meses ya. Poco más de 15 días después de esa aparición, la iglesia al palacio de Kensington reveló que se había sometido a una cirugía abdominal planificada y luego ha habido de todo. Que si era de urgencia, aunque fuera planificada, en fin. El anuncio se produjo un día después de que la llevaran lejos de las miradas indiscretas a la clínica de London Clinic, pero lo curioso es que no hay imágenes de su llegada, que es lo que también nos llamó la atención. Oye, por lo menos entrando, ¿no? Aunque fueron un vehículo asomada en un cristal, saludando, lo típico, ¿no? En Merlebone, las autoridades insistieron en que no la llevaron de urgencia al hospital privado y que su condición era no cancerosa. Su esperanza era frenar las especulaciones, pero en la era de las redes sociales eso resultaría ser una ilusión. Katie y William abandonaron sus planes de visitar tropas en el extranjero y pospusieron su primer viaje oficial a Italia esta primavera. Las autoridades dijeron que no regresaría a sus deberes reales hasta después de Pascua, como muy pronto, y pidieron privacidad. En un comunicado dijeron, la princesa desea pedir disculpas a todos los interesados por el hecho de que tenga que posponer sus primeros compromisos. Espera reintegrar a tantos como sea posible, lo antes posible. Bueno, el príncipe aprecia el interés que suscitará esta declaración. Espero que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos y que su información médica permanezca privada. Bueno, se intentó revelar o indagar en sus archivos médicos. No sabemos al final qué sucedió. Al menos no hay información sobre si se ha tomado algún tipo de medidas sobre este trabajador. Se decía que incluso hasta tres personas podrían haber accedido a su información médica. No sabemos si con interés de satisfacer la curiosidad de forma privada o para vender esa información, ¿no? Que sería aún más grave. Bueno, el príncipe William canceló sus citas reales y el palacio de Kensington emitió un comunicado actualizado diciendo que ella estaba bien. William fue fotografiado horas más tarde al volante de un automóvil cuando salía de la clínica de Londres después de visitar a su esposa. El día 29 de enero, 13 días después de su ingreso en el hospital, Kate fue dada de alta y quedó bajo el cuidado de los médicos. Y evidentemente ahora sí que entendemos esa cara de preocupación del príncipe William días después en su visita, ¿no? El hecho quizás de haberse enterado de que quizás podía tener algo más grave porque se detectó algo que sí que había quedado muy limpio y tal, ¿no? En fin. En un comunicado el palacio dijo que estaba haciendo un buen progreso y agradeció al personal médico y a su simpatizante. Regresó a casa en Windsor y rodeada de amigos y familiares comenzó el camino hacia la recuperación pero entonces, como ahora sabemos, llegó la explosiva noticia de que las pruebas habían revelado. Es decir, varios días después se le hizo unas pruebas y sí reveló que tenía algunos marcadores tumorales. Kate y William quedaron devastados por la noticia pero también mantuvieron la vida lo más normal posible por sus hijos. Además, aprovechando el tema de las vacaciones, ¿no? De no coincidir en el colegio y de ir ello poco a poco explicándoselo. Bueno, fueron ayudados por la leal niñera María Borralo y los padres de Kate, Carol y Michael Middleton, su hermana Pipa Matthews y su hermano Jane Middleton también la visitaban periódicamente. Entonces, en medio de la agitación, llegó la noticia de que el rey le habían diagnosticado cáncer. El palacio de Buckingham dijo que había sido identificado mientras estaba en el hospital por un agrandamiento de próstata no relacionado. Esto significa que William tuvo que lidiar con que su esposa y su padre tuvieran cáncer al mismo tiempo. A principios de febrero hizo sus primeros comentarios públicos sobre Kate en una gala anual de la recaudación de fondos. Incluso se atrevió a bromear un poco, ¿no? Como yo que me había alejado del tema médico y al final acabo en un baile de ambulancia aérea, ¿no? Bueno, pero a finales de febrero sorprendentemente se retiró de un servicio conmemorativo en honor al rey Constantino de Grecia. Precisamente todo muy raro, sin dar un motivo, solamente un motivo personal. Va la monarquía española, la griega, la británica, a excepción evidentemente de Kate Middleton y el propio William, que sin haber dicho, oye, pues ha sido por una, no sé, indisposición. Hubiéramos entendido, no hubiéramos necesitado más. Bueno, como cualquier persona, si tiene que ir al váter cada tres minutos, evidentemente, pues ya lo entendemos, ¿no? Pero eso de a última hora que además tenía confirmado tener que comentar algo, bueno, leer, leer unas palabras, pues fue raro, ¿no? Bueno, el día de la madre y el palacio de Kensington publicó una fotografía que muestra a Kate, William y a sus tres hijos. Bueno, William no. La verdad que fue todo bastante extraño, pero la imagen había sido retocada y editada en gran medida, lo que dio lugar a que las principales agencias de fotografía añadieran la instantánea. 24 horas después, Kate se disculpó por el error y admitió que no había editado la foto. Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición, escribió en un comunicado en Twitter, quería expresar mi disculpa por cualquier confusión que haya causado a la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. Bueno, el 18 de marzo aparecieron imágenes de vídeo que mostraban a Kate y a William saliendo juntos de Windsor Farm Shop. La verdad que fue bastante extraño este vídeo, una Kate Middleton excesivamente delgada, que no cuadra, bueno, ni siquiera se parecía a ella la cara, era como distinta la cara. Ya no era por extrema delgadez que también, sino porque luego el vídeo que nos han puesto no tiene ni piel ni cabeza. O sea, ha cogido como 8 o 10 kilos en cuestión de una semana. No sé, no tiene mucho sentido. En cuestión de día, en fin. Al día siguiente el Mirro reveló que un empleado de la clínica de Londres supuestamente había intentado acceder a los registros médicos de Kate. Bueno, esto fue impresionante, ¿no? Una fuente lo describió como una violación de seguridad importante y una violación de la confianza y la ética. Tres miembros del personal han sido suspendidos mientras la oficina del comisionado de información investiga la presunta infracción. Bueno, pues parece ser que sí que tenemos esta información. Tres miembros del personal han sido suspendidos. No imaginamos que de empleo y sueldo, no sabemos por cuánto tiempo. Actualmente se cree que Kate pasará las vacaciones escolares fuera de Windsor con William y sus hijos. Sí, parece ser que ahora mismo están de vacaciones. Y bueno, esto sería todo, ¿no? La verdad que no hay ninguna novedad al respecto. Solamente especulaciones de por qué. Porque desde aquel día del día 25 de diciembre de Navidad no hemos vuelto a ver a Kate. Ni siquiera, ni siquiera en este último vídeo que parece ser que al 97%, según dicen algunos expertos en inteligencia artificial, habría sido modificado. Con lo cual, ni siquiera ha estado sentada en esa silla, en ese banquito, ¿no? Es curioso. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.